Gracias por ver el video. Mi aliento eres tú, en tus brazos es mi lugar, estoy aquí, estoy aquí. Padre, amo tu presencia, tu sonrisa es vida en mí. Segura en tus manos estoy, confío en ti, confío en ti. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto. A tus pies me rindo, porque tu gloria quiero ver. Padre, amo tu presencia. Tu sonrisa es vida en mí. Segura en tus manos estoy, confío en ti, confío en ti. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto. A tus pies me rindo, porque tu gloria quiero ver. Quiero ir más profundo, llévame más cerca, donde te encuentro, en el lugar secreto. A tus pies me rindo, porque tu gloria quiero ver.